Este es uno de los gestos soñados por muchos y está cerca de hacerse realidad porque el 26 de junio la mascarilla dejará de ser obligatoria en exteriores. Me parece buena idea que en la calle se pueda ir sin mascarilla. Ni en exteriores ni en interiores me voy a quitar la mascarilla. Me parece que es correcto ahora mismo, conforme están las cosas. Podríamos esperarnos a que la vacunación se adelantara un poco. Me parece muy bien, estamos ya hartos de la mascarilla. Nos da miedo que sea demasiado pronto o que nos estemos precipitando. Yo sí que considero que deberíamos de intentar subir la cobertura de vacunación completa. Lo que se va a aprobar es ir sin mascarillas, pero siempre y cuando se guarde una distancia de seguridad. Pero si veo que a lo mejor hay un cúmulo de gente o que no es posible quitarmela, pues me la pondré. No viene mal por precaución. El miércoles se informará a las comunidades autónomas en la interterritorial, aunque la aprobación se hará por decreto ley en el Consejo de Ministros del jueves. Se derogará el artículo de la Ley de Nueva Normalidad, que hoy nos obliga a llevarla. Algunas comunidades echan en falta un debate previo. Ahora comprendemos por qué esto no se quería debatir durante todas estas semanas, por qué se convierte en una decisión sanitaria o en una decisión política. Estamos pendientes de que desde el Ministerio se nos comunique de alguna manera el planteamiento. El alcalde de Madrid ha celebrado esta decisión, mientras Andalucía ha dicho que seguirá recomendando el uso de mascarilla, aunque no sea obligatoria. Comienza la cuenta atrás. España se une así a países como Francia, donde la mascarilla en exteriores ya es historia.